¿Cómo están? Es lunes 25 de abril de 2022. Este es el podcast detrás de la noticia en su versión podcast electoral con Pepe Aut y Darío Paya como cada lunes y como cada lunes en general tenemos encuestas. Muchachos, hoy día nos toca partir con Pepe Aut. Voy a dar un puro dato, Pepe. La aprobación del presidente Boric, estoy citando la encuesta CADEM, sigue retrocediendo y llega a 36% mientras que la desaprobación sube 53%. ¿Qué te dice este número? No sé si tuviste opción de mirar la encuesta. ¿Qué te parece? Bueno, la tendencia sigue su curso. Cae cuatro puntos en la aprobación y sube tres puntos en el rechazo. Sigue siendo más relevante y más impresionante, en verdad, que haya 53% de rechazo a poco más de un mes del ejercicio del mandato. Pero el desplome de la aprobación en tan poco tiempo es coincidente con la escasa votación con la que llegó Gabriel Boric a la presidencia, porque todo se llena en la boca con el 56%, 25,87% en rigor, pero la verdad es que cuando la gente tuvo a disposición el conjunto de opciones, solo el 25,8% votó por Gabriel Boric. Y vamos rápidamente acercándonos a esa adhesión, restándose la adhesión de segunda vuelta, que es una adhesión que tiene que ver con el adversario en buena medida, y también con la modificación del discurso y del posicionamiento del candidato Boric, pero que en su primer mes de mandato, digamos que no ha confirmado ese cambio entre la primera y la segunda vuelta. Y eso tiene su correlato también en la disposición de voto en la convención, que más o menos estacionado, pero estacionado hacia el alza del rechazo, disminuyendo los indecisos. Piensa tú que a 132 días tenemos apenas 17% de las personas que no se pronuncian. La mayor parte de ellos, por lo demás, cuando tú haces el cruce, es gente que dice que no va a votar. Más de un tercio de ese 17 dice que no va a votar. El otro tercio dice que no sabe y no responde, y solo un 30% dice que se define, se definiría entre la prueba y el rechazo. Lo que más me llama la atención de ese componente, de la prueba y el rechazo, creo que muestra la, diría yo, nitidez de la tendencia. Cuando tú le preguntas, tanto a los de la prueba como del rechazo, cuán seguros están de su disposición a votar, sorprendentemente, la gente que vota rechazo está más segura de su voto que la gente que vota apruebo. Ese es un elemento crucial para marcar tendencia. Es decir, lo normal es más bien lo que yo preveo a partir de ese dato, es que más bien el rechazo va a tender a subir y el apruebo va a tender a bajar. Si la elección fuera mañana y eliminamos los que no saben y no responden y están indecisos, que es una elección con 55-45 a favor del rechazo. Y eso, por supuesto, va en paralelo, no es que no tenga ninguna relación con la aprobación y rechazo al gobierno. Sería muy sorprendente que el gobierno tuviera 50% de respaldo y el rechazo estuviera ganando. La verdad es que tanto por asociación implícita como por la implícita voluntad de los actores, el gobierno ha jugado sus cartas a favor del apruebo en la convención y, por lo tanto, en ese sentido, la evolución de la opinión pública respecto de la convención también le impacta al gobierno. Darío, sobre lo mismo, ¿qué viste, qué estás viendo en la encuesta, especialmente en la cadena? Yo te diría que respecto al presidente Boric, probablemente las dos cosas que a mí, al menos más me impresionaron, es cómo su aprobación, incluso entre los jóvenes, que ha sido el lugar en que claramente ya cruzó hacia abajo el umbral del 50%, y la desaprobación, fíjate que el número anoté, para no equivocarme, está en el 41%. O sea, aquí podríamos estar a semanas de que se produzca ya el cruce, incluso entre los jóvenes, en que la desaprobación es mayor que la aprobación. Esa es una primera cuestión que me llamó la atención. Y la segunda es que la caída en la aprobación, donde más baja, donde más aguda es entre las personas más pobres. Eso debe resultar chocante al interior del palacio, ¿no? Es donde donde más cae, donde más ostensible es la desilusión. De nuevo, eso tiene un correlato con la realidad, lo hemos conversado acá, el país tenía los problemas que tenía, y el problema no es que no se hayan resuelto, porque nadie se haría o podría suponer que se iban a resolver. El problema es que respecto a esos temas no se le ha escuchado decir palabra alguna al gobierno. No hay señal alguna de que le preocupen en particular, ni el narcotráfico, ni el problema migratorio. O sea, no es solo la falta de resultados, es la falta de planes, digamos, y muchas de estas cosas ni siquiera pasan por soluciones legislativas, proyectos de ley, qué sé yo. Al punto que, y esto es un dato muy duro, porque al final, como la misma encuesta lo grafica siempre, lo que importa mucho es el neto. El neto de aprobación, le diría mal derecho, que en muchos casos se ha transformado en neto de desaprobación. Bueno, en ese ranking la caída del presidente Boric es veintisiete puntos. Partió con más diez y va en menos diecisiete, son veintisiete puntos de caída en eso. Y respecto del rechazo, fíjate, yo creo que me nace decir tres cosas. La verdad que si uno mira con una distancia, un mes al menos, los números casi no se han movido. Al menos el número del rechazo está súper estable, es el mismo que hace un mes. Lo que ha pasado, se ha profundizado, es un tránsito desde el apruebo al no sé lo que voy a hacer. Que es indicativo del ambiente político en que estamos. En un ambiente, además, es que hay un número que a mí me llama la atención. Más del cincuenta por ciento de la gente sostiene estar bien o muy informado del proceso. Es un número claro común, y era un número que era veintitantos hace tiempo. Entonces, cuando en ese ambiente tú tienes cierta estabilidad, que si tú vas a ver el resultado de alguna otra pregunta, yo creo que uno con confianza le puede atribuir aproximadamente unos dos puntitos y medio más a cada una de las opciones. Al menos yo la cuenta que saqué después de hacer esas correcciones era cuarenta y siete y medio, cuarenta y medio. Pero está bien. Relativa estabilidad en ese cuadro. Visto de la perspectiva del apruebo, yo creo que las peores noticias que tiene la academia está dada por tres de estas preguntas que son siempre muy útiles cuando tú estás tratando de prever hacia qué lado pueden desplazarse las cosas. Y yo anoté tres números en ese en ese sentido. Primero, confianza en general respecto de la constituyente ha bajado al cuarenta y uno por ciento. Claro, ese es un número que fue muy bueno. Estuvo sobre el sesento. Creo que va el país, el proceso va por buen camino, mal camino. Sesenta y dos por ciento mal camino. Sentimientos positivos o negativos. Sesenta y cuatro por ciento sentimientos negativos. Eso te pinta una cancha re compleja. La verdad que gente dispuesta a pasarse de la prueba al rechazo y el rechazo a la prueba son pocos. Y casi el mismo número en ambos casos. Siete por ciento en uno, ocho en otro. Al final, aquí yo creo que lo que hay es una competencia de la prueba con tres candidatos. La prueba tratando de recuperar votos que pueden votar nulo o simplemente no votar. Yo diría que el único número que hay que tomarse con harta agua en esta encuesta, pero es normal, ¿no? De efecto de la encuesta. Es que el ochenta y tanto por ciento de la gente dice que va a votar. Y eso no resiste, a mi juicio, ningún análisis. Dicho todo eso, lo tercero y final, yo creo que desde el rechazo no se pueden sacar cuentas al Eger. Porque es como el Eger. Creo que como a cien metros de la cumbre hay un peldaño, una cuestión de roca que se llama el peldaño Hillary. Bueno, parece que los últimos doscientos metros son terribles. Siempre pasar del cuarenta y cinco al cincuenta es muy, 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 muy complejo. Y la verdad que hay gente que abrumadoramente estuvo con el apruebo, votó apruebo, quisiera votar apruebo, quiere que la convenzan de la prueba. Claro. Y creo que muy pocos de ellos manifiestan disposición a pasarse al rechazo, de manera que esta carrera está lejos, lejos, lejos de estar corriendo. Oye, muy interesante los análisis de ambos. Pepe, sí. Un añadido, dos cositas. Dale, dale, dale. Uno de cada tres, cuando uno hace el cruce, le pregunta por qué votó en el plebiscito de 2020, uno de cada tres votantes del apruebo está hoy día votando rechazo. Y una mayoría muy abrumadora de quienes no votaron en el 2020 y se declaran en disposición de votar hoy día, votan rechazo. Y esos son mayoritariamente adultos mayores de cincuenta y cinco años que no votaron en las elecciones anteriores, ni en el plebiscito y seguramente tampoco en la presidencial algunos, aunque menos, digamos, que sí van a votar hoy día. Porque el voto obligatorio, aunque sea simbólicamente obligatorio, aunque están tratando de que sea menos simbólico los parlamentarios, aumenta naturalmente la votación del grupo más sensible a las obligaciones. El grupo más sensible a las obligaciones, se lo dice un diputado que estuvo ahí y que la gente cuando se estableció la voluntariedad le preguntaba una y otra vez si efectivamente era voluntario para ver si podían no votar sin recibir alguna sanción. Y al revés. En cambio, el joven tiene muy poca, la verdad, obediencia a la norma, en el sentido de que no es que no vaya a votar o sí vaya a votar porque le dicen que es obligatorio. Pero los mayores, y entonces lo que podría llegar a ocurrir es que ese desbalance se produjo que antes era en favor de los adultos mayores y con el nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario se produjo el balance inverso, es decir, con una sobre representación de los jóvenes tienda a equilibrarse. De modo que cada grupo de votantes sea más o menos proporcional a lo que representan en la pirámide poblacional. Porque hoy día, en la elección del plebiscito, estuvo completamente cejado en favor del grupo 18-34 años que tuvo una sobre representación respecto de los mayores de 60. Oye, y a ese cuadro, Eduardo, yo creo que se le puede agregar algo con 14 asteriscos, eso sí, porque es súper discutible, pero es un dato que viene de la prehistoria electoral nuestra, pero no tan distante, por más que le llame prehistoria, que sugiere tener atención. A la derecha, cuando se pasó del voto obligatorio al voluntario, en la primera elección que hubo se le perdió un millón de votos. Literalmente. Y la verdad que eso calza con algo que en estudios, en lo que personalmente estuve involucrado durante la década previa, indicaban que el primer grupo así, grueso, el principal candidato a dejar de votar era un votante de sectores más bien populares, más bien conservadores, digo, no filosóficamente conservadores, digamos, pero en buena cuenta votantes más bien de derecha, que desconfían de la política, de manera que cualquier aumento de la base electoral hay que mirarlo también con ese dato, que como te digo, nos canta desde la prehistoria, pero algo quiere decir. Súper interesante. Oye, en este mismo contexto, para no salirnos de aquí, que yo creo que me parece que entramos en una zona muy interesante, quiero ponerle las declaraciones de la ministra Iskia Sitches del fin de semana, donde dice que el gobierno no puede ser neutral en el plebiscito. Hay desde luego una duda de diputados opositores que le quieren preguntar a la Contraloría si el gobierno debe ser presidente, puede, debe ser neutral o no, puede tomar partido, hacer campaña. En cuanto a lo legal, a lo legítimo, a lo legal y a lo electoral, ¿cómo lo ven, Pepe? Yo siempre he pensado, y esto lo he pensado antes, durante y ahora, que esa es una discusión muy provincial. Francamente, pensar que los gobiernos son actores neutrales frente a decisiones políticas, sea una elección presidencial, sea una elección parlamentaria, donde obviamente buscan mayoría para sí mismos, o sea un plebiscito donde tienen opinión, a mí me parece muy provincial. Lo importante, por supuesto, es que velar porque no se han usado los recursos del Estado en beneficio de una u otra opción, pero me pareció con Piñera, me pareció con Bachelet, y me parece esta vez. Y luego, la verdad es que con 36% de respaldo, es decir, por debajo de la inclinación del voto a prueba, francamente, no veo qué problema está viendo de la oposición. Le convenía que, o sea, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista estratégico, no habría nada mejor que la elección entre la prueba y el rechazo fuera un plebiscito al gobierno. Yo no sé cómo el gobierno está apostando a que sea un plebiscito a su gestión el plebiscito de salida, porque obviamente la posibilidad de perderlo es alta, y con 36% de respaldo y 53% de rechazo, obviamente no le aporta a la prueba. Más bien sería interés de quienes están por el restazo que la elección se convirtiera en un plebiscito al gobierno de turno. Darío, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, aquí lo conversamos hace algunas semanas, creo que desde que asumió el gobierno, respecto de si tenía alguna opción o no el presidente Boric y el gobierno de abrazarse con todo al resultado del plebiscito. Pepe argumentó con mucha locuencia que no tenía alternativa. Yo más bien me he inclinado por decir que debe tenerla, porque las encuestas sugieren que le conviene tenerla, porque sin perjuicio que es una complicación para ellos políticamente, hay una serie de cosas que son ciertas, todas muy negativas para el gobierno, sí, y sobre todo creo yo para el liderazgo del presidente Boric que se ve muy asociado a todo este proceso. es una de las grandes ventajas que él tuvo durante la campaña presidencial y bueno, que ahora se puede transformar en una desventaja. Luego vino la declaración esta tan desafortunada de él, de cualquier cosa era muy en esa línea, de abrazarse como sea. Cualquier cosa mejor que cuatro generales, claro. cualquier cosa mejor que lo escrito por cuatro generales. Entonces aquí lo que pasa es que yo creo que más allá de lo evidente en el plano legal, digamos ya, administrativo, de lo que se debe y no se debe hacer, es complejo que nos imaginemos una campaña en que la vocería de la prueba la lleva la moneda por la razón que da Pepe y porque si tú lo ves al revés también pasa lo mismo. O sea, al final los números avanzan en una dirección en que tanto la constituyente para el gobierno como el gobierno para la constituyente se transforman mutuamente en collarcitos de melón, de melones, digamos, que no debería ninguno de los dos tener mucho interés en colgárselo porque son un lastre, ninguno de los dos, o sea, ambos están lejos de ser una ayuda en este momento. Claro, el que se suponía que esto iba a ser distinto lo que se suponía es que el gobierno iba a mantener su popularidad durante mucho tiempo y que eso iba a ser así, ¿no? Y nos encontramos con esto que es más bien sorprendente, ¿no? Todo iba a ser felices. Se suponía que el gobierno iba a tener una luna de miel un poco más larga y que iba a llegar a septiembre en niveles mayores de aprobación que de rechazo y que el apruebo iba a heredar por lo menos más de dos tercios del apruebo del dos mil veinte y por lo tanto que estaría ganando. Ahora, mi impresión es que siguiendo la línea de Darío es que a la convención le va a empezar a dejar de convenir su asociación con el gobierno y al gobierno le va a empezar a dejar de convenir su asociación con la convención porque porque el gobierno convengamos que en la eventualidad del rechazo retoma protagonismo retoma protagonismo porque tendrá que dirigir una salida alternativa y obviamente por razones de las atribuciones del ejecutivo sea una comisión bicameral sea una nueva elección de constituyentes son decisiones y proposiciones que tiene que hacer el ejecutivo no tiene resorte el parlamento para hacerlo implica el costo y por lo tanto el gobierno en ambos casos el caso del apruebo obviamente la nueva constitución le da agenda tiene que hacer cosas proyectos de ley en fin en función de hacer consonante las leyes y políticas públicas con la nueva constitución pero en función del rechazo también porque obviamente tiene el mandato del 78 y fracción que dijo que quería una nueva constitución y por lo tanto el gobierno inmediatamente después de un eventual rechazo se pondría a proponerle al congreso alternativas para ese camino y yo creo que por lo demás eso va a avanzar en la campaña porque porque los del rechazo si es que efectivamente quieren ganar van a tener que en la campaña proponer una alternativa que no sea el rechazo al camino de una nueva constitución sino que el rechazo a ese texto específico que se les está proponiendo entonces mi conclusión es que a medida que nos acerquemos tanto la convención como el gobierno van a buscar tomar alguna distancia una respecto del otro porque van a dejar de ser de hacer sinergia oye y además que si esto se cree creo yo y y y desde luego yo veo las cosas desde una esquina distinta y con prismas distintos pero que los del gobierno eso es evidente pero a mí me parece evidente o sea la constitución la duda hoy día es si se le hacen algunas cosas en algunos temas que distan mucho de ser solo cosméticos digamos hay mucha cuestión muy sustantiva que la puede hacer mucho peor todavía pero yo no tengo ni una duda digamos y para poder hacer mi punto lo digo así y no me enredo en explicarlo esta constitución va a ser un no solo un desastre sino que en su implementación va a ser enredo sobre enredo y termina de sepultar cualquier probabilidad de éxito de este gobierno yo a ratos pienso que en el gobierno hay gente que le importa poco o que está convencida de algunas cosas que que vienen en este proyecto constituyente entonces en buena hora será un costo necesario yo creo que visto de la perspectiva de un gobierno que retoma agenda que retoma control que tiene un curso el tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente representa una oportunidad gigantesca para el gobierno en lugar de estar tratando de hacer andar algo que es mezcla de bicicleta con elefante en un buen día yo yo de verdad creo que un mulligan como le llaman los los golfistas no tengo idea partamos de cero está jugando golf compañero no juego no recuerdo cómo se llama pero creo que es mulligan yo creo que poder presentar una oportunidad gigantesca para para el propio gobierno pero primero tienen que resolver qué hacen respecto de y y sorry porque tampoco es que estén muy interesados en cooperar tuviste la respuesta del vicepresidente de la convención ¿cuál fue el calificativo que le puso a esto que el gobierno propusiera una reforma constitucional para garantizar que no saben expropiar los fondos una impertinencia dijo claro cero cero interés en hacerse eco de lo que ya es una advertencia que viene desde la moneda en vivo e indirecto no se escucha nada no se escucha oye qué entretenido el programa se nos llena de escenarios posibilidades alternativas creativas digamos para lo que viene a ver que hay mucha creatividad para lo que viene eso yo estoy clarísimo así que Pepe y Darío muchas gracias de nuevo que tengan una excelente semana nos vemos el próximo chau chau haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de youtube vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.